¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues bienvenidos al Teatro de los Sueños, bienvenidos a Old Trafford. Antes de entrar a hacer el tour, me apetece dar una vuelta, ver el estadio por fuera y contaros también algunas anécdotas que creo que están bastante chulas. Esto es espectacular. No había estado en la vida del Manchester, por supuesto no había estado nunca en Old Trafford tampoco, pero hoy nos la vamos a gozar. Prepárense perros y den like y suscríbanse. La primera curiosidad la encontramos a la izquierda del estadio. Este es el Munich Tunnel, como podéis bien leer ahí. Esta es la entrada de los jugadores al estadio Old Trafford, entran por aquí. Curiosidad, durante la Segunda Guerra Mundial, Manchester fue bombardeada por Alemania y obviamente el estadio de la ciudad también se vio afectado por aquel bombardeo. Este túnel fue de lo poco que quedó intacto de aquellos bombardeos. Antes se llamaba Center Tunnel, que eran por aquí por donde entraban los jugadores también, pero a partir de 2008 se pasó a llamar Munich Tunnel en honor a lo que os voy a contar. El 6 de febrero de 1958 es una fecha que ningún hincha del Manchester United va a olvidar. ¿Por qué? Porque el 6 de febrero de 1958 el Manchester United venía de disputar los cuartos de final de la Copa de Europa ante la Estrella Roja de Belgrado en Yugoslavia. Ese vuelo hizo escala el Munich para llevarles ya de forma directa a Manchester. ¿Qué pasó? Que hubo un fallo en el despegue y lo que iba a ser una vuelta a casa acabó siendo una tragedia. 28 personas muertas, entre periodistas, gente del club, jugadores... Obviamente esa tragedia hizo que el Manchester United tuviese que pasar por una reconstrucción larga, pero ese nuevo proyecto giró en torno de Bobby Charlton, una de las personas más importantes de la historia del Manchester United y uno de los futbolistas en aquel momento más importantes también de los Red Devil. Y en esta placa conmemorativa también podéis ver el reloj que marca la hora exacta en el que sucedió esta tragedia aérea. Y aquí, justo en la entrada de Old Trafford, en la parte principal, Matt Busby, segundo entrenador con más partidos dirigidos de los Red Devil, después de Sir Alex Ferguson, y uno de los más importantes de la historia también del club Red Devil. ¿Por qué? Porque Matt Busby fue el entrenador en aquel momento cuando ocurrió el desastre aéreo de Múnich, resultó herido y obviamente no pudo entrenar durante un tiempo al Manchester United, pero fue partícipe de esa reconstrucción del Manchester United. De hecho, una de las cosas más importantes que hizo Busby fue hacer jugar a los juveniles siempre y cuando fuese posible y también que los jugadores hiciesen labores administrativas. Esto fue una auténtica revolución en aquel momento, pero, oye, vinieron los éxitos del Manchester United también gracias a Matt Busby, que tenía jugadores o entrenó a jugadores, por ejemplo, con los tres balones de oro, que os los voy a enseñar ahora mismo. Aquí lo tenéis, The United Trinity, George Best, Dennis Lowe y Bobby Charlton, los tres balones de oro del Manchester United de Busby. Otro dato curioso, pero que ahora mismo no lo estoy viendo por ningún lado, es que el United tiene también banderas de países que ondean en el estadio. No las he visto, si las veo, pero voy a enseñar, pero esto tiene una explicación. No tiene unas banderas de los países, porque sí, tiene banderas de los países de los que son sus jugadores. Es decir, obviamente tendrán una bandera de España, por David Egea, por ejemplo, y en el momento en el que jugase aquí Antonio Valencia, también ondeaba de Old Trafford una bandera de Ecuador. Y el Tour, como no podría ser de otra manera, empieza aquí, con este señor, Sir Alex Ferguson, uno de los entrenadores más importantes de la historia del club, por no decir el más importante, el que más temporadas ha estado dirigiendo a los Red Devils. Y aquí lo tenemos, Manchester United, Sir Alex Ferguson stand. Alex Ferguson, Samu Galicia, ¿qué más necesitas? Esto mola también, porque te dan aquí como una guía, en la que, según te lo va explicando el guía, pues te vas viendo aquí elementos multimedia, que esto está del ruso. Para poner los chicles. ¡Muchas la grada! Sir Alex Ferguson, 25.000 personas, prácticamente zorrilla, cabe entero ahí, el estadio del Real Valladolid, podría caber perfectamente en toda esta grada, y os acordáis de las banderas que os he dicho, de la nacionalidad de cada jugador del primer equipo, pues ahí están, las banderas de los países, de los jugadores del Manchester United. mirar un poco la atención, no sé si lo veis, que está como elevado el terreno de juego, está como un poquito elevado, entiendo que será por la humedad y por la lluvia que hay en Reino Unido, para que achique mejor el agua, entiendo, y eso que veis ahí arriba, esto de aquí, es donde se ponen las cámaras de televisión, y los comentaristas para no molestar a los fans, ni quitarles un poco de fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las luchitas individuales, para que no se vean cositas, y aquí los baños de hielo, que se pegan después de cada partido. y que nos vamos a sentar en el banquillo el banquillo del Manchester United y vosotros os preguntaréis ¿por qué está elevado? ¿por qué están esperando otros banquillos? porque en 1991 Alex Ferguson dijo que necesitaba elevar un poco los banquillos para poder ver bien todo lo que pasaba en el terreno de juego y por eso son tan diferentes veis que está elevado no está a la altura del terreno de juego está prácticamente a la misma altura que donde pone ManchesterUnited.com y desde ahí pues oye se ve bastante mejor por cierto bastante separados los asientos y ahí ya bueno pues los chairmans y los que mandan pues siempre hubo clases plástico, güero y aquí estamos en la sala de prensa aquí es donde después de cada partido el entrenador visitante por cortesía local siempre comparece primero y luego comparece el técnico del Manchester United fun fact para que lo entendáis te dejan sentarte ahí y hacerte una foto pero no puedes tomártela tú te la tienen que tomar ellos y luego pagarla tú así que chicos el mundo del negocio y amigos terminado el tour donde vamos a terminar obvio en la tienda del Manchester United ¿para qué? para que te gastes tu dinerito y pues oye que te lleves un recuerdo también agradable de esta visita pero eso no es todo porque es que lo retro ya sabéis que se está llevando muchísimo y fijaos que preciosidades hay aquí a mí especialmente me gusta mucho esta camiseta un rollo retro de adidas que ojalá ojalá el Real Madrid hiciese algo más o menos parecido fíjate también porque la tienen de portero que esta me parece totalmente brutal totalmente increíble esta blanca me parece espectacular me parece brutal si lo prefieres con cordones también hay para darte oro me parecen escandalosas y bueno esta negra directamente me llevaría pues 400 unidades y chicos por aquí termina el tour si os ha molado ya sabéis dejad un like suscribiros que yo me estoy pensando en comprarme algo lo que pasa es que son caritas son caras así que venga apoyadme y así me la puedo comprar ¡Gracias!